Nuevamente el personal asistencial del hospital Eduardo Arredondo Daza fue víctima de agresiones por parte de pacientes que según representantes del centro asistencial estaban bajo los efectos de sustancias psicoactivas y alcohol. El hecho se presentó este domingo en la noche cuando dos sujetos en estado de embriaguez llegaron al área de servicios de urgencias con heridas de arma blanca, al parecer como resultado de una riña, e hirieron a dos médicos y a un auxiliar de enfermería del centro asistencial de la Nevada. Situación que fue rechazada por otros pacientes y personal médico, quienes piden mayores garantías para apretar su servicio de salud. Dos personas agredieron a nuestro personal médico, uno de ellos llegó solicitando los servicios por una herida con arma cortante en el tórax y mientras se le iban a prestar los servicios comenzó la trifulca con dos, como les digo, tres de nuestros profesionales lesionados. Según explicaron las directivas del Eduardo Arredondo Daza, una vez se presentó el enfrentamiento el centro tuvo que ser cerrado por espacio de una hora y se pidió apoyo a la policía para controlar la situación. No querían asistir, obviamente, tenían temor, ellos tienen que, ellos obviamente hay que preservarles su integridad física y su vida y nos tocó mantener custodia policial permanente durante la noche para que los profesionales pudieran prestar los servicios. La auxiliar de enfermería y los dos médicos que presentan fracturas de brazo y clavícula fueron remitidos a una clínica de la ciudad. El gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Leonardo Maya Amaya, también rechazó este tipo de agresiones contra el personal que elabora en los diferentes centros y que han sido víctimas de los desadaptados en numerosas ocasiones, alterando la continuidad en la prestación del servicio de urgencias y poniendo de más en riesgo la vida de otros pacientes.